Pues venga, después de todo el lío y toda la mierda de ese partido entre el Valencia y el Real Madrid O sea, mierda, evidentemente me refiero por todo lo que pasó con Vinicius O sea, una auténtica pena y una mierda lo que pasó, es así, al menos yo lo veo así Vamos con la previa de un nuevo partido de ese Real Madrid rayo Vallecano Estamos preocupados de lo que ha pasado, como todos, creo que todo el mundo está preocupado Se está hablando mucho de este tema y creo que es justo y correcto hablarlo Y digo también que puede ser una gran oportunidad para mejorar las cosas muy rápidamente Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando No es por cierto el culpable, es una víctima que a veces pasa por culpable Porque empiezan a decir, provoca, la actitud No, Vinicius que se queda claro, es la víctima de todo esto Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo Bienvenida, bienvenido en Hablando del Madrid Como siempre deja tu like, suscríbete y deja tu comentario abajo Como digo, vamos con esta previa, va a ser cortita, ¿no? Porque hoy mismo ya he grabado también el post del último partido, que no pude grabarlo ayer Por lo tanto, desde hoy, hoy mismo, ya sí, en Hablando del Madrid Tienes el post de ese Valencia-Real Madrid Con todo lo que pasó con Vinicius O sea, la llave que le metió Hugo Duro Madre mía, la corrupción, la corruptela Que es ahora mismo el sistema arbitral y el VAR en España Tienes desde las 8 también el Rincón del Castilla Con Rubén y con Charly Y ahora tienes esta previa del partido de mañana Ya hemos escuchado unos cortes de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti Que evidentemente, pues, ha hecho referencia al tema de actualidad Más que el partido al tema de actualidad de ahora mismo Que desgraciadamente es el tema del racismo y el tema de Vinicius Recordar que este partido es mañana miércoles, es el Real Madrid-Rayo Vallecano A las 7 y media de la tarde, hora española Desde las 7 estoy con Yannick en Fútbol Living Como siempre, con mi amigo Yannick en su canal en Fútbol Living Repasando un poquito la previa del partido Después, durante el partido, también en la transmisión Y después, cuando termine el partido en directo Aquí en Hablando del Madrid con mis compañeros en la tertulia Postpartido de lo que esperemos que sea un partido bastante más tranquilo Del que tuvimos el otro día El Real Madrid ha entrenado hoy, esta mañana, a las 11 de la mañana Con Vinicius y Mariano que han entrenado aparte Recordemos que Vinicius no puede estar por la roja que vio el último partido Aún se desconoce si le van a caer más de un partido Yo la verdad espero que no Veremos si acabo jugando algún partido más de Liga La verdad es que me da igual Porque, o sea, en ese sentido, pues mira, me da igual Me da igual, ¿no? Para el poder... O sea, todo lo que sea para el bueno de Vini Me da absolutamente igual, ¿no? Antes de ver la convocatoria y el 11 Vamos, como siempre, con el mejor juego de predicciones de fútbol del mundo Que no es otro que FiveFastars Donde abajo, aquí en este vídeo, en la descripción Tienes el enlace para acceder a través de Hablando del Madrid Y también nos ayudas a nosotros Y como siempre, muchas gracias al equipo de FiveFastars Por confiar con nosotros Como digo, abajo tienes el enlace FiveFastars, el juego gratuito de predicciones de fútbol Vamos a ver primero La predicción que hice Que me fue fatal, ya lo admito Del Valencia-Real Madrid Y después hacemos la predicción de este Madrid-rayo Venga, pues venga Primero vamos a repasar Ese último partido Ese Valencia-Real Madrid Que evidentemente, pues Me fue bastante mal Yo puse un 0-2 Al final fue un 1-0 Cero puntos mal La verdad es que es fatal 40-60 de posesión Al final Real Madrid 73-27 del Valencia Yo puse Valverde Primer goleador Evidentemente no fue Valverde Fue Diego López Del Valencia Y puse 5 amarillas 1 roja Y 7 córners Desgraciadamente Acerté bastante 6 amarillas 1 roja Y 11 córners Y al final Fueron estos 25 puntos Y aquí veis que el líder Al final Un poco cortito El puntaje 65 Y lo que pasa es que Claro Quedamos en posición Perdón Número 60 Venga Vamos a hacer ya la predicción De este partido Pues venga Ya estamos aquí En FiveFastars Para hacer La predicción De este partido Real Madrid Rayo Le damos a jugar Y esta vez Voy a ser un poco más cauto Porque las últimas veces Yo apostaba por muchos goles Del Real Madrid Pero no me salió muy bien Por lo tanto Le voy a poner un 2-1 Al Real Madrid Real Madrid 2 Rayo Vallecano 1 Le damos a siguiente Y le voy a dar un Venga Un 60-40 Vale De posesión A favor del Real Madrid Venga Vamos a siguiente Primer goleador Ojo Que está Álvaro en convocatoria Como Como vamos a ver Pero yo creo Como también vamos a ver después Que va a jugar Karim Benzema Por lo tanto Yo le voy a dar el gol A Karim Benzema A ver que tal Vale Y de tarjetas Yo creo que va a ser Un partido limpio De acuerdo Voy a poner 4 amarillas Esperemos que ninguna roja Y voy a dar Como los dos equipos Atacan bastante Voy a dar 11 corners Venga Le damos a siguiente Ya tenemos lista Nuestra arena Le damos a unirnos Y esperemos que esta vez Pues nos salga Un poquito mejor Que las últimas Pues venga Una vez hechas ya Las predicciones En Five Stars Se recuerda Abajo tienes el enlace Para acceder Para jugarte Ánimo a jugar La verdad es que es muy divertido Vamos con la convocatoria Aquí la tienes En porteriativo Courtois Lunin y Luis López En defensa Carvajal Militao Álava Vallejo Nacho Driozola Lucas Rudiger Y Mendy En el centro del campo Cross Modric Camavinga Fede Valverde Chuamení Y Dani Ceballos Y arriba en la delantera Eden Hazard Karim Benzema Marco Asensio Rodrigo Y Álvaro Álvaro evidentemente Es la novedad Porque bueno Ya que es un partido Entre semana Que el Castilla Juega fin de semana Ha jugado fin de semana Juega próximo fin de semana Pues que mejor Que meter a Álvaro Pero yo creo Que desgraciadamente No va a ser titular Y lo vamos a ver En el once Que yo creo Que va a sacar Carlo Ancelotti Aquí lo tenemos En portería Andrei Lunin Yo ya dije No tengo ni idea De lo que va a hacer Pero a mi me daba Que quizá haría dos y dos El otro día Courtois Lunin Courtois Lunin Por lo tanto Según mi teoría Que me la he inventado Pero bueno Puede que acierte Al menos O sea Has perdido la liga Y yo creo que Lunin Tienes que jugar algún partido Meto a Lunin En defensa Aquí si creo Que va a haber bastantes cambios Carvajal por la derecha Nacho por la izquierda Rudiger y Álava Pareja de centrales Lateral derecho El otro día jugó Lucas Por lo tanto Creo que le toca jugar A Carvajal En la izquierda El otro día jugó Mendy Y lo normal sería En la rotación esta Que hacía Que jugara Eduardo Camavinga En la izquierda Pero hay dos motivos Uno Que Camavinga ya jugó El último partido Lo jugó en el centro De campo Junto a Aurelien Chuamení Y que creo Que en el centro De la defensa Pues Rudiger Yo creo que va a repetir Y el que va a descansar Esta vez Va a ser Militao Para dar entrada a Álava Por lo tanto Yo creo que Nacho Puede jugar en ese lateral izquierdo En el centro del campo Creo que van a jugar Los titulares Digamos Al menos los que hemos visto En los partidos gordos De Champions Ha sido ese centro del campo Que es Toni Kroos Fede Valverde Y Luka Modric Ninguno de los tres Fue titular En el último partido El último partido Recordemos En el centro del campo Jugó Chuamení Camavinga Y Dani Ceballos Yo creo que ahora Puede cambiar los tres Y que jueguen estos tres Y arriba Pues creo que Se iba a repetir bastante Con Karim Benzema En punta de ataque Por la derecha Asensio Y por la izquierda Rodrigo No está Vinicius Por lo tanto Creo que va a jugar Rodrigo por la izquierda Como ha pasado siempre Yo creo que Karim Benzema Va a jugar Karim Benzema No sé Está un poco lejos De Lewandowski Pero creo que va a jugar Para intentar marcar algún gol Y después Pues por la derecha Si Rodrigo juega a la izquierda Que además fue suplente El último día Creo que va a repetir En el once Marco Asensio Porque si no La otra opción Sería meter a Eden Hazard Que no creo que lo haga O meter a Álvaro Que tampoco creo Que vaya a ser titular Para desgracia De todos nosotros O al menos Los que tenemos ganas De ver a Álvaro de titular Y de decir Karim Descansa un poco Y que juegue el chaval Y más hoy que no está Mariano Pero bueno Veremos qué pasa Te recuerdo Ya tienes El post del último partido Tienes también El rincón del Castilla Con Rubén Y con Charly Y ahora tienes este Este vídeo O sea No sé Hay un montón de cosas Y mañana Tienes partido Primero en Fútbol Leading Y después del partido La tertulia post partido Que paso lista Paso lista De toda la gente Vale Hablando del Madrid En directo Recuerda también Que sorteamos A final de temporada En la última tertulia Post partido Sorteamos una camiseta Del Real Madrid Solo tienes que unirte A la membresía Por 1,99 a mes Y entras automáticamente En el sorteo Saludos Gracias Adiós Un saludo Gracias Gracias Adiós 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 Adiós